hola amigos como estáis bienvenidos a mi canal estrategias diarias un día más hoy celebramos el día 36 de carrera desde la vuelta al deporte son ya 36 días de acuerdo bueno ahora vamos a ver en el resumen el detalle de las etapas y luego os cuento unas cuantas cosas hasta ahora bueno amigos empezamos en el día 7 de abril que corresponde al día 32 de carrera entonces bueno pues este día vamos a ver nos vamos al recorrido que ya es conocido por todos vemos aquí las vueltecitas de siempre estaríamos hablando de un 32 32 minutos perdón completados bueno algo menos realmente marca hasta 31 17 31 y poco vale entonces 3,72 kilómetros bueno aquí indicar que 519 kilocalorías un ritmo bueno pues el habitual con las subiditas y las bajaditas mínimas que hay que bueno y los pasos de cebra que obligan pues esos cambios de ritmo permanentes no eso sí que es un poco rollo pero es lo que es lo que es lo que me obliga pues el haber elegido un circuito que esté cerca de casa y que por otro lado me permita desarrollar en un entorno suficientemente plano con desniveles muy reducidos bien la cadencia pues bueno va más o menos bien constante longitud de zancada 80 fijaos subió un poquito y luego pues la frecuencia cardíaca pues un poquito un poquito alta al principio la carrera se empecé muy gradual en cuanto a fijaos sí sí vamos a entrar un poquito en el detalle porque como hemos dicho muchas veces de 0 a los 10 minutos me coincide con la primera vuelta o sea prácticamente el final de la primera vuelta ya cogí un poquito de pulsaciones más altas que luego pues bueno fui corrigiendo aunque las mantuve un poquito altas y aquí veis conforme detectaba que iba pues a más bajaba el ritmo para tratar de recuperar pero terminaba subiendo las hasta que llegó un momento que al final ya de la segunda vuelta pues bueno ya algo debí cambiar el chip que de alguna manera ya solamente en la parte final volvieron otra vez a subir bueno pues esto me ha pasado algún día más de estos últimos así que os fijáis aquí un 15 por 100 del tiempo con unas pulsaciones por encima de 146 entonces pues bueno digamos que no las tengo tan controladas como en ocasiones anteriores así que es verdad que el cambio de horas y lo de hora y los horarios nuevos con la vuelta al cole ha dado bueno digamos me ha obligado a tener que salir a correr a horas un poquito más temprano normalmente estaba saliendo pues más hacia las 9 y 9 9 y algo ahora pues estoy saliendo pues hacia las 8 y se nota un montón porque hay más gente en la calle hay más perros hay más pues bueno más más es más difícil más tráfico es más difícil moverse y eso al final pues se termina anotando pues en la yo creo que la frecuencia cardíaca en los cambios de ritmo en fin en todo vamos al día siguiente que sería el día 8 de abril que corresponde al día 33 de carrera estaríamos hablando de este día de 33 66 kilómetros con un tiempo de movimiento de 30 32 minutos bueno bien pues son 500 calorías la longitud de zancada fijaos un poquito mayor todavía 82 estos últimos días pues bueno me ha ido y aquí nos encontramos en la frecuencia cardíaca pues otro fenómeno parecido al que comentábamos en la etapa anterior comienzo de la segunda vuelta y me vengo arriba me vengo arriba y se me disparan más las pulsaciones luego ya pues aquí conseguir regular de una manera más efectiva al resto de la carrera pero básicamente lo mismo una primera etapa que me lo tomo con mucha calma sigo en la progresión subiendo y de repente al comenzar la segunda vuelta pues pues se va a las pulsaciones para arriba bueno la respiración este día sin embargo pues fue fue buena sí que las rodillas las notaba incómodas todo el tiempo pues había unas ligeras molestias y duró pues realmente toda la primera vuelta y también parte de la segunda pero bueno así que me llama atención lo de las pulsaciones bien nos vamos ahora al día 9 de abril que corresponde al día 34 de carrera y este día hice bicicleta así que no te un poco de molestia en la rodilla yo creo que un poco de contractura pues bueno a las horas digamos de trabajar estuve sentado bastante tiempo y yo creo que debí contracturar un poquito la pierna mientras estaba pues con el ordenador y luego pues me estuvo me estuvo doliendo entonces dije bueno vamos a hacer un poquito de bicicleta una actividad complementaria que no precise tanta exigencia con todo mi peso y eso es lo que hice entonces este día hice bicicleta hice 50 no tengo de hecho minutos no no fue mucho menos cosas que aquí se me olvidó apagar el fueron 40 minutos fueron 40 minutos de bicicleta bueno poco más que comentar en este en este día y ya nos vamos al día a día 10 de abril día 10 de abril que corresponde al día 35 de carrera bien aquí es el récord digamos hasta la fecha me dolía la rodilla pero decidí pues salir a ritmo pues aunque fuera un poco más lento pero por todas a ver si podía cumplir estaba más tranquilo porque esto fue un sábado ayer sábado y todo lo que os decía de los horarios y el condicionamiento de tener que correr entre unas horas por temas logísticos familiares pues ya no era tal entonces el sábado pude permitirme salir más tarde y además salir sin límite de hora con lo cual pues estuve fijaos 50 minutos 50 minutos de carrera recorrí 5,55 kilómetros el mayor hasta la fecha bien y luego pues 852 kilocalorías eso sí tuve que hacer los estiramientos vamos con mucha mucha dedicación porque la verdad la rodilla de izquierda que es la que me está molestando de estos dos últimos días la verdad era necesitaba lo necesitaba estirar a base de bien fue vamos vital hacer ese ese estiramiento con más dedicación y tranquilidad y bueno la cadencia fue muy mantenida la zancada 74 tuve que bajar la longitud de zancada para durar más tiempo claramente sí y prioridad al tiempo y la frecuencia cardíaca pues estuvo realmente controlada excepto en la parte final la parte final pues bueno no sé empecé a sentirme bien pero sí que es verdad que en todo momento la rodilla izquierda me decía estoy aquí estoy aquí estoy aquí si bien si bien si no hubiera sido así hubiera sido pues como lo que os comentaba el otro día no que a partir del minuto 30 esa sensación de bienestar y de poder estar incluso corriendo mucho más tiempo por encima de 147 pulsaciones pues estuve 13 por ciento del tiempo claro en esta última vuelta vuelta y media pues me me penalizó pero bueno fueron seis minutos aproximadamente son siete minutos y medio cada vuelta pues sí fue casi una vuelta pero bien bien no no era sensación de ahogo ni nada es una pulsación digamos que llevar más altas las pulsaciones un máximo de 154 tampoco me provocó una sensación de asfixia ni de ni de gran agobio no como en alguna ocasión sí que me ha agobiado sobre todo los primeros días cuando había que las pulsaciones subían mucho era no sé si era algo psicológico era algo real tenía una sensación de más falta de aire pero ahora me suben las pulsaciones y no noto esa esa pérdida de en fin como me falta oxígeno no puesto fue desde el minuto 39 pues prácticamente hasta el 48 pues esa esa parte final de la etapa de la etapa bueno y entonces pues así nos plantamos en el día de hoy que hoy es 11 de abril y va a ser el día 36 pues bueno ahora en en unos minutos aproximadamente en hora y media o así pues completaré la etapa bueno amigos pasamos con el programa y continuamos bueno amigos después de lo que acabamos de ver en el resumen de la etapa solamente incidir que bueno los achaques salen es algo habitual es algo normal y en mi caso pues bueno ahora le ha tocado a la pierna izquierda en este caso a la rodilla o al tendón relacionado con la rodilla bueno que vamos a hacer dos días sufriendo hace pues vamos a ver dos días hice bicicleta para tratar de dar un poquito de reposo la verdad es que al día siguiente me seguía molestando que fue el día de ayer pero completé 50 minutos de alguna manera fue calentando poco a poco y sí que conseguí completar 50 minutos pero al final sufriendo bastante en el día de hoy voy a volver a la carga no con 50 minutos ni mucho menos me voy a conformar con dejarlo pues en 30 minutillos para darle la continuidad que merece y a ver si se va recuperando el tema bueno por otro lado pues el próximo vídeo será del día ya 40 de carrera y vamos a seguir con el objetivo con fuerza os habéis animado ya espero que sí otro tema el canal estrategias diarias está a vuestra disposición está con contenidos pues lo más en fin que se me ocurre más interesantes para para vosotros no sé si hay alguna temática o algo que pueda reorientar o que pueda complementar hacedlo en los comentarios y bueno y por otro lado pues animados a que os suscribáis estamos ya pues en 86 la verdad es que un poco congelados a ver si llegamos a los 100 de una vez y bueno y estamos pensando pues algún tipo de motivación adicional para los que estéis suscritos de acuerdo pero bueno aún estamos dando un poquito de forma y ya os lo iré comentando cuando lo tengamos del todo pensado de acuerdo bueno pues hasta luego hasta la próxima adiós y